hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos en class royal nuevamente vamos a desbloquear lo que es el cofre dorado así que rápidamente vamos a comenzar en una batalla doble para poder desbloquearlo y de paso vamos a ir obteniendo el cofre citó porque no tengo ninguno no tengo ningún cofrecito para desbloquear bueno realmente espero que el aliado no la liga empezamos a enviar tropas y vamos a enviar esto bueno y nos han hecho pedazos el ataque pero está a punto de caer su torre es importante ahí está cayó su torre sería bueno enviar y mande los esqueletos que pelotudo no era mi intención mandar los esqueletos pero bueno en fin hemos hecho bastante pupa es bastante pupa le hemos hecho aunque ahora nos están enviando un ataque bastante bastante grande con ese golem no recuerdo bien los nombres yo pero bueno en fin fue sofocado la rebelión vamos a enviar nuestro caballero y de refuerzo vamos a enviar un dragón y apoyamos con un suculento ataque de furia ahí está perfecto con esto lo derrotamos muy fácil perfecto lo hace que nos dé un cofrecito de oro sería genial perfecto ahí está el cofrecito de oro y ya lo ponemos a desbloquear inmediatamente una batalla dos por sus dos perfecto lo aprovechamos vamos a jugar con un compañero de clan así que puede que nos vaya bien leo 220 es el compañero este compañero es de clan bueno empezamos yo estaba dormido estaba dormido mala suerte bueno esto pasa siempre atacas primero y tu compañero la conexión a internet a lo mejor le va más lento y ataca más lento es jodido es jodido eso pero bueno en fin es lo que hay yo no sé para qué envían eso siguen en nivel 1 es muy débil está bien que saca bastante pero el chispita no sé niveles altos pero el nivel 1 no saca nada o sea no aguanta nada tiene poca vida es lo que a eso me refiero vamos a recargar enviamos así y así bueno las valquirias son jodidas porque nos van a destrazar el ejército esqueleto a la final estamos estamos de mal en peor estamos de mal en peor porque no no logramos avanzar mi aliado no sé qué carajo está haciendo vamos a tirar la furia ahí está perfecto vamos a ver si es por lo menos le podemos reventar una si se la vamos a reventar con esto bueno medio choto para tirarla pero vamos a hacer bastante daño ahí está perfecto hicimos el daño es el cabrón nos quiere nos quiere no quieren no quieren perder no quieren perder así que hacemos es esto ejercito de esqueleto el barril citó también avance cabrones avance y no hemos sido no sigo sofocados bueno ahí está mandando el chispita vamos a mandar protección con una proteger el chispita ese y a ver si logra disparar hijo de tu puta madre no hiciste una mierda vamos a apuntar directamente a su a su torre para ver si se la podemos hacer pedazo ahí está ahí está ahí está ahí está no no le hicimos nada que mala suerte bueno ahora sí le vamos a hacer algo de daño con el ataque este no nos tiraron un chispita en nuestra en nuestra base no sirve esto no sirve no me voy a jugar una partida rápida acá esto se juega con aliados y jodido bueno nuestro aliado más o menos tiene tropas importantes vamos a hacer la burlita que hacemos siempre cuando jugamos bueno ahí está jodiendo el tema de la conexión que no me toque la moral la conexión ejército ahí está ahí está ahí está ahí me gusta me gusta el tipo de este de ataque me gusta hijo de puta usaron nos hicieron retroceder mal 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 eso está mal nos va a quedar otra de saltar el caballero y los duendes en el barril perfecto mucho daño ahí está torre torre derribada muy bien vamos a atacar con eso y vamos a llevar eso y también tiramos la furia ahí así que podemos sacar bastante bueno nos han hecho polvo nos han hecho polvo tiramos ejército de esqueleto a ver si el caballero puede llegar a hacer algo tiramos el barrilcito y vamos a tirar el cohete vamos a tirar el cohete que hijo de puta sacarle un poco más cabrón ahí está cohete nos va a terminar el tiempo nos va a terminar el tiempo y nosotros soltamos el caballero y vamos a esperar que esto resista porque si no resiste ahí está perfecto 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 fíjense que nos habían tirado hasta un peca nos habían tirado que cabrón bueno perfecto cuánto nos faltarían una batalla más si sacamos tres coronitas y si no tendríamos que sacar sería en dos batallas más esperemos sacarla pronto ahí le hacemos la burlita clásica vamos a atacar por este lateral que no viene nadie esperando tener suerte atacamos con eso perfecto hay que aprovechar que no viene nadie por ese lado ejército de esqueletos para reforzar el ataque muy bien ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos duendes fíjense como nos detuvieron en el ataque a último momento reaccionaron y nos detuvieron en el ataque ataque que no va a durar mucho cuando yo tire el cohete ahí está es esto lo que yo voy a tirar ya lo tengo programado ahí está perfecto y yo calculo que con eso se van a estar despediendo exactamente ahí está bastante burlita para que le dé bastante bronca ahí está perfecto otro cofre de plata muy bien vamos a ver que nos tocan el cofrecito de oro va cargando hasta el 93 100% ahí está perfecto cofrecito de oro desbloqueado ahí lo tenemos moneditas gemas perfecto bola de fuego esbirros bombardero y eso no sepa que mierda el extract de gen el productor de masa de gen de elixir pero no lo uso nunca yo bueno donar leo 20 está pidiendo así que le vamos a donar yo soy de donar mucho chicos mucho mucho soy de donar vamos a ver qué posición estamos en el clan a ver a ver a ver dónde estoy bueno ahí está mi hermano diego sosa en qué posición estoy yo estoy ahí estoy garuda posición 23 60 donado tengo bueno pero esto es porque hace muy poco ha comenzado el tema de las donaciones tendrán que poner las pilas de entonar bueno chicos lo vamos a dejar por aquí no más eh todavía no va a salir lo vamos a dejar por aquí no más estuve comprando sobre la valquiria estuve comprando cartas para poder mejorarla así que espero que pronto la pueda mejorar ahora lo que estoy trabajando en mejorar es esto no dónde está dónde está el cabrón el cohete el cohete estoy como es me faltan dos donaciones más para llegar a la sien y ya poder mejorarlo así que pronto espero tener como es mejorado el cohete cofre de corona siguiente en 23 minutos me estoy fijando a la hora así son las 10 bueno si ha cambiado el tema del del como es el cofrecito de oro bueno perfecto bueno chicos nos vemos en la próxima espero que les haya gustado el class royal lo apoyen dándole un buen like nos vemos hasta luego a poquito o y